porque a mí esto no puede estar pasando eran lo único que tenía y ahora sin más los pierdo hola mi nombre es charizard y les contaré la historia de mi gran familia todo comenzó un cálido día de verano yo aún era un pequeño charmander vivíamos cómodamente en el monte ascuas pero no sabía que ese sería el último día con mi familia llegó un grupo de personas que se hacían llamar el equipo rocket diciendo que se llevarían a todos los charmander y los venderían en el mercado negro los ancianos de la familia quienes eran unos charizard extremadamente fuertes se impusieron frente a ellos a lo cual estos respondieron sacando unos feroces raticate quienes sin piedad atacaban a nuestra familia sin compasión dentro del combate me vi rodeado por seis raticate pensé que era mi fin pero uno de mis abuelos me defendió y me dijo que huyera que esta era nuestro adiós yo me resigné y dispuesto a luchar ataque a los raticate pero antes de lograrlo un fuerte coletazo de mi abuelo me envió cuesta abajo cayendo en la arena cuando desperté me encontraba en un centro pokémon pasados unos segundos llegó un entrenador diciendo que bueno que te encuentres bien me tenías preocupado su sola presencia me inspiraba confianza me abalancé sobre él y lo abrace fuertemente él dijo veo que te encariña con la gente muy rápido te gustaría acompañarnos yo feliz asentí con la cabeza pasaron así tres meses desde que estaba con mi entrenador cuyo nombre aún no conozco pero él y su equipo compuesto solamente por un tepic y yo nos aventuramos por el mundo hasta que el equipo roqueta apareció en nuestro camino nos batimos a combate ellos con sus zubat y golbat eran grandes oponentes para tepic al cual tenían muy mal herido uno de los zubat uso mordisco pero antes de alcanzar a tepic este fue cubierto por una luz blanca y cuando nos dimos cuenta ya no era tepic sino un fuerte pignite el cual acabó rápidamente con todos decidimos adentrarnos en su base nos abrimos paso ante ellos yo aún no había tenido la oportunidad de luchar porque mi entrenador decía no quiero perderte fácilmente mientras pignite yo podamos protegerte no saldrás a combate al llegar al final de su base nos encontramos con un entrenador llamado diobami nos dijo este no es un buen lugar para pelear vayamos afuera saliendo de la base sacó a un pokemon extremadamente fuerte al que llamaba miutu pignite usó todas sus fuerzas pero miutu era demasiado fuerte pignite arremetió con su nitro carga hacia miutu quien con una mano lo tomó y mandó a volar contra un árbol cayó inconsciente al suelo yo quería salir a luchar contra el pero antes de salir mi entrenador dijo fue un gusto conocerlos fueron grandes amigos mientras estuvieron junto a mí este es el adiós lanzó mi pokebola muy lejos y devolvió a pignite a la suya e hizo lo mismo luego de eso sentí un grito desgarrador y en ese momento supe que mi entrenador había muerto a manos del cruel giovanni y su miutu luego de unos meses las pokebolas se rompieron porque la humedad del ambiente las había oxidado y pudimos salir pignite aún estaba inconsciente en ese momento encontré un objeto muy raro era amarillo con muchas puntas se lo di a pignite y en unos instantes ella estaba mejor le conté lo que sucedió y juntos decidimos hacernos más fuertes y pelear de nuevo contra miutu al cabo de cinco meses nos encontramos a un joven y vi vagando por el bosque le pregunté si tenía entrenador y él respondió que no le pregunté si es que quería viajar con nosotros que le protegeríamos en cualquier situación el feliz quiso viajar y así continuó nuestro viaje ese día el equipo roqueta había irrumpido en el bosque quemando árboles y dejando a muchos pokemon sin hogar decidimos ir a enfrentar los pignite de un solo lanzallamas a cabo con todos pero en eso sacan a un poliwit con su pistola de agua dejó muy débil a pignite yo acudí en su defensa uso de nuevo uso ataque a lo que respondí con garra de metal haciendo que el agua no me dañasen absoluto cuando estuve lo suficientemente cerca lo ataque con una feroz garra de metal en ese momento una luz me cerró y cuando desperté el poliwit ya no estaba y pignite me dijo has evolucionado yo me quedé atónito y continuamos nuestro viaje ahora con una meta fortalecernos y conseguir más pokemon que nos ayudara tiempo después que sucediera esto nos fuimos hacia el océano a ver si es que encontrábamos a algún pokemon de agua que nos quisiese ayudar durante esto vimos a tres on door persiguiendo a un pobre pichu el cual no tenía como defenderse en eso pignite los golpeó con un poderoso golpe centrado haciendo los que huyeran el pichu se mostró muy agradecido por haberlos salvado de esos on door y quiso acompañarnos al llegar al océano y vi encontró una rara roca de color azul y al tocarla este se convirtió en un magnífico vaporeon unos metros más allá encontramos a un pokemon rodeado de peliper que se lo querían comer en ese instante pichu uso impactrueno y vaporeon rayo aurora acabando así con los depredadores para nuestra sorpresa era un chinchou dijo que nos acompañaría por haberle salvado la vida hasta el momento éramos pignite vaporeon pichu chinchou y yo charme león llegamos a una cueva en la cual pichu evolucionó a pikachu seguimos nuestra travesía en el fondo de la cueva encontramos a un ratata muy mal herido lo ayudamos a salir de allí una vez afuera quiso acompañarnos ya que él sabia la nueva ubicación del equipo rocket al escuchar esto me emocioné y de la nada la luz volvió a aparecer y al cabo de unos segundos vi unas alas a mis espaldas y me di cuenta que ya era un charizard emprendimos vuelo hacia ciudad verde donde estaba el líder liovani pero para nuestra sorpresa él no estaba en eso ratata menciona que el objetivo del equipo rocket era apoderarse del mundo y que para eso necesitaban dinero en ese instante recordé que mi abuelo me había dicho que cuando viajó por el mundo conoció una compañía multimillonaria llamada silpsa que se encontraba en ciudad azafrán luego de esto se los dije a todos y montados en mi lomo viajamos a ciudad azafrán al llegar allí vimos que por todas partes había soldados del equipo rocket decidimos luchar y derrotarlos sin piedad uno a uno cayeron cuando finalmente apareció era liovani tenía una sonrisa macabra ratata buscando ayuda encontró a un pokemon muy inusual llamado poligon quien le contó sobre la macabra idea de liovani ratata le pidió ayuda y él respondió los ayudaré pero no sé qué pueda suceder por fin era el momento éramos 6 contra miuto todo estaba a nuestro favor atacamos sin piedad a miuto pero él seguía sin daño alguno en eso intentamos ir uno a uno y en ese momento comenzó la masacre primero fue pikachu lanzó un feroz trueno y lo golpeó con cola de hierro cuando miuto lo tomó de la cola estrellándolo múltiples veces en el suelo matándolo en eso vaporeon chinchou y ratata arremetieron con ira pero miuto los hizo estallar en mil pedazos origón uso triata que pero miuto se lo devolvió haciéndolo trizas que dábamos pignite y yo pignite enfureció y evolucionó a en boa uso nitro carga después golpe centrado pero en este último miuto le tomó el brazo lo lanzó por los aires y lo hizo estallar me sentí enfurecido de no poder hacerle frente mi furia aumento tanto que el fuego de mi interior me cubrió por completo lancé un anillo ígneo con toda mi energía miuto se estaba incinerando de tanto calor pero resistió el ataque en ese momento de ovani dijo miuto asesina lo miuto se abalanzó sobre mí pero al quedar mi cola libre use cola dragón para quitarme lo de encima en eso llega una persona y dice me extrañaba de ovani y cuando me di cuenta era mi entrenador me quedé atónito según yo él estaba muerto me dijo te has vuelto fuerte usaremos esto para vengar a tu familia a pignite y a tus amigos en ese momento sacó una piedra y me dijo charizard acabalo sentí un poder inmenso mi cuerpo había cambiado y las llamas ya salían de mi boca charizard acaba con ellos usa llamarada anillo ígneo y destrozarlos con cometa dragón en ese minuto miuto habló y dijo resististe mi ataque pero no otra vez en ese momento miuto hizo estallar a mi entrenador frente a mí me enfurecí y lo ataque con lo que mi entrenador dijo cuando iba a usar cometa dragón otro charizard apareció junto a mí pero este estaba usando nitro carga al chocar contra mi youtube este murió carbonizado junto con jehová y luego de eso el otro charizard me dijo has cambiado mucho nieto mío me quedé asombrado era mi abuelo no me lo explicaba luego de eso llevamos los restos de mis amigos a la torre la banda donde podrían descansar yo lloré sin parar por siete meses no hallaba consuelo mi abuelo me dijo se fuerte ellos no se sacrificaron en vano tú vengaste su muerte ahora ellos podrán descansar en paz yo no le creí y después de eso fui al volcán cenizó a llorar no los salvé por mi culpa ellos murieron pero salvé al mundo desde hoy protegeré a todas las regiones y acabaré con el mal vengando la muerte de mis familias y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.